En otras noticias y en segundo debate en el Consejo de Medellín, fue aprobado el presupuesto para 2020, en el cual recordemos podrá tener modificaciones por la nueva administración. Laura Jaramillo, buenas tardes, usted acompañó esta sesión plenaria, entréguenos detalles a esta hora, Laura. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes para todos. Quedó definido el presupuesto que tendrá el municipio de Medellín para el año 2020. Un presupuesto de 5.6 billones de pesos que será distribuido, el 16% en el funcionamiento del municipio. El 7% para solventar la deuda pública y el 77% para temas de inversión. Una inversión que para el próximo año tuvo un incremento en el presupuesto de 7.6%. Lo que queremos dejar, las grandes modificaciones se dieron a través de infraestructura, donde incorporamos recursos, por ejemplo, para terminar el cable picacho, para mantenimiento de algunas obras que nosotros mismos estamos dejando. Y definitivamente hay movimientos en el presupuesto cercanos a los 200 mil millones de pesos, pero es una recomposición del presupuesto. El presupuesto que tendrá el municipio de Medellín seguirá entonces apostándole a los temas de educación, pues esta secretaría tendrá el 24.1% de los recursos de inversión, seguida por la Secretaría de Salud, que contará con el 17% de los recursos e infraestructura, contará con el 7.5%. Tendrá a dejar a un lado todos los temas sociales que también son importantes para el presupuesto que tiene destinado la ciudad. Garantizada la educación gratuita en Medellín, en buen comienzo, preescolar, primaria, secundaria, más de 450 mil niños desde buen comienzo hasta el grado 11, estudiando de manera gratuita en una ciudad como Medellín. Se espera entonces que para el 2020 las transferencias que realiza EPM al municipio superen el billón de pesos. Desde el Consejo de la Ciudad explican a qué van destinados estos recursos. Un billón 350 mil millones de pesos transferirá de utilidades empresas públicas a Medellín para que se puedan hacer escuelas, colegios, buen comienzo, restaurantes escolares. Tenemos que reconocer eso, de lo contrario mantendremos una insatisfacción, seremos insaciables sin reconocer que también se ha hecho mucho. Es importante recordar que la próxima administración que comenzará a regir a partir del primero de enero del 2020 tiene la potestad para modificar el 30% de este presupuesto ya aprobado. Asimismo, en la sesión del Consejo de hoy, Luz María Múnera, la concejal del Polo Democrático, realiza un anuncio importante y es que renuncia a este partido político, pues según ella no recibió el suficiente apoyo durante este periodo de administración. Hasta el momento es toda la información que tenemos desde La Alpujarra. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias. Gracias.